A veces, la presión de ser el mejor y no fallarla a mi gente, me da dolor de cabeza. Advil le pega rápido al dolor de cabeza y es suave para el estómago. Por eso, yo uso Advil. Para el dolor de cabeza y otros dolores, Advil, medicina avanzada para el dolor. Advil.